Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Que noche loca, bebé Yo me siento como un loco Su cintura fue mendojo Ella a mí me dio placer Fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Fue una noche loca la de ayer Ella me enloqueció Con el primer tequila ella me enamoró Pasamos una noche de ayer Y con un besito llego a las estrellas